En mi época no teníamos aire acondicionado, el esplito, esas cosas, ¿entendés? Teníamos un ventilador que de vez en cuando perdía una hélice afilada y agarraste. Una vez le rebanó una oreja a mi vieja que cayó en el tuco que estaba cocinando justo y la comimos. A mí me gustaban los grupos cuando eran dos o tres y con eso hacían todo como si fueran cincuenta. Después se puso de moda el grabo todo yo solo porque en realidad no hay ningún músico que me caiga bien y me creo genial. Bueno, la mayoría de los tipos que hicieron eso le salió bastante bien, por lo menos lo de afuera. No sé de acá, todavía tengo que estudiar. Pero había una banda que era nada más que un trío y era un tipo que recién aparecía, que se llamaba Eric Clapton. Después cambió tanto de cara y de manera de tocar que no nos importó más. Se convirtió en esos guitarristas que nos daban más que hablar, los accidentes que tenía y su vida personal creo que verdaderamente tocaba. Sin embargo dicen que Jimi Hendrix lo admiraba y que él también. Pero eso quedó en el pasado. Un poquito más para acá, hizo esa banda Cream. Yo me acuerdo cuando zapaban y zapaban. Yo siempre discutía con Luca Prodan sobre Cream. Y él no podía soportar que a mí me gustaran las zapadas eternas de Cream porque hacían temas de quince minutos tocando al palo, batería, bajo y guitarra. Y Luca me decía, ¿cómo te puede gustar esa mierda? Y yo le decía, pero ¿cómo vas a dejar de lado a Cream? Eran charlas en el colectivo desvencijado yendo a Bahía Blanca y hablando de zapabada durante kilómetros y kilómetros. Así es el campo. Pero White Room de Cream realmente, cuando empiezan, no sé a dónde van, pero empezaron a componer canciones. Porque seguramente varios Luca Prodan les empezaron a decir, no, pero ustedes tocan, basta de hacer zapadas y zapadas y boludeces. Y empezaron a componer estos temas maravillosos que tal cual como lo que están escuchando, así se pasaban en las radios. Porque la gente tenía cultura. La gente le gustaba una cosa fina, viejo. En la White Room. Hasta el 16. Escuchás a Roberto, Tamara y Emelo. En la PUC. 101.5. Escuchame, conseguíme el helicóptero que la hélice vuela sola. Yo quiero atarme a la hélice sola. Odio el lugar. Me da calor. Hola. Soy Gary Music. De Gary Music Music. Soy psicográfico. Y hoy les traigo un artista nuevo. En P.K.R. Recién el unboxing de un artista. De ese artista nuevo. Se llama Francis Deusch. Él era DJ. Se dedicaba a la música electrónica. Y después de dedicarse a la música electrónica, tuvo un triple accidente el mismo día. Lo pillaron un colectivo, un camión y un tren. Tiene dos costillas rotas. Pero en ese momento que sorprendió, dijo, wow, Nisman. Me dedico a la fe del señor. Y se dedicó a la fe del señor. Y por eso ahora hace música electrónica, pero como moranguillo. Él es Francis Deusch. El pan nuestro de cada día. Y es un producto más de Gary Music Music. Ponle play. El señor es mi pastor. Nada puede faltarme. Miro al cielo y pido lo que quiero. El señor es mi salvador. Guarda espaldas divino. Que me cobra solo en oración. Dios ama la oración y lo secreto con él. Tengo la fuerza eterna. El más grande es mi Dios. Si me entienden judíos musulmanes. Se los come entre dos panes. Porque él es mi Dios. El puto amo. Espero que les haya gustado. Este fue otro... 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 Es que se retornan hispan. The Gary Music Music. Eso... Chau, chau. ¿Escuchas? Genio. O idiota. Roberto Petinato. Enloquecido realmente. Enloquecido realmente. Acá. En la pop. En la pop. 101.5. Hola, Tamara. Feliz cumpleaños. Que la pases lindo. Saludos para todos. Soy Isabel de Loma Hermosa. Muchas gracias. Besos para todos. Yo en Loma Hermosa me compré mi primer iPhone. ¿Qué? Bueno, solo lo más. Perdón. ¿Qué? Nada. Que feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, Tamarita. Cortala. No, cortala, cortala. No, no, ¿por qué? A mí me gusta. Es una estrofa, no, porque es una canción que sabe todo el mundo. ¿Qué? A mí me lo di irritante. Hace una vibración que es linda. Poné la vibración que es al principio. Mirá. Buenas tardes, Petinato. Están felices cumpleaños. Pero podría haber pasado. La verdad que yo no sabía que era tu cumpleaños. Me emocioné mucho con las palabras de Homero. La verdad que tu hermano te ama. Es increíble. ¿Qué carajo dijiste? De verdad te lo digo. Yo te dije que hice una dedicatoria gigantesca. ¿Por qué? ¿En otro programa? ¿En otra radio? Nada que ver. Porque acá me da vergüenza delante tuyo. No tiene sentido. Mandarte el mensaje desde al lado tuyo no tiene sentido. Esperá, esperá un minutito. Esperá un minutito. Déjame escucharlo de vuelta. Por favor, ponelo. Hola, Tami. Feliz cumple, Scorpiana. Que tengas un hermoso día. Pasala de 10. Brindá mucho. Disfrutá mucho. Son unos genios. Y los bancamos siempre. Patri de Córdoba. Un beso grande para todos. Los Peti. Te agradecemos. Está leal. Te quiero. Lo quiero, la quiero. Me gustó el final, ponelo. Hola, Tamarita. Hermana preferida del alma. Feliz cumpleaños. Sí. Este, me tomé el día por vos porque soy un hermano sacrificado. Este es Filipe. Y te espero en tu casa. Este es Filipe. Así que, felices 27. Te amo. Ese no lo quiero escuchar de nuevo. No, 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 no. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Quién? ¿Vos? No. Tami llora de emoción, Tami. Breath, 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 breath. Me tomé el día por vos. Te espero en tu casa, me dijo. Te está esperando en tu casa, Felipe, para merendar contigo, Tami. No hay nada, pasaba que diga, no hay nada de la verdadera. ¿Le querés decir algo? Y mirá a quién te trajimos, Tami. Te trajimos hoy, ni más ni menos que a tu padre. Me sacaron de Colombia para esto. ¿Sabés qué se usaba mucho cuando nosotros éramos chicos? Que nos llevaban de regalo sorpresa a programas donde vos estabas invitado. Tal vez vos sentís que a tu padre no lo ibas a volver a ver. Que esa distancia ya es demasiada para recuperar los momentos perdidos. Pero no, te trajimos a tu padre. ¿Me sacaron de pasarrito para esto? Lo veo bastante seguido y me gustaría perderlo. Y no logro perderlo. Es como al contrario. No habla de tu muerte. Habla solo de dejar de verte. Claro, no de que mueras, no. Tanto no. Tanto no. Uno puede estar vivo, pero no lo ves más. Claro. ¿No es casi lo mismo? Sí. Hola. Es lo mismo, boludo. Hola. Hey Tama, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alejandra desde Dallas, Texas. Ay, oyente de Texas vale más. Valen dólares los oyentes de Texas. Le mandamos un saludo. Es lindo, porque uno le da la idea que el programa se escucha en todos los países. Acá sabemos dónde están. ¿Por él o no? No. Muy feliz cumpleaños. A Tamara, tóxica a nivel chernodil, petinato, que pases un hermoso día. Viste, todo el mundo no te conoce. Te queremos mucho. Tenía. ¿Cómo sabía? No sé, la gente tiene la idea. Yo te quiero invitar a cenar hoy a la noche. Si se me permite, ¿no? Yo pago todo. No, no, gracias. Debe ser mi voz. ¿No podés? Tengo planes. Bueno, pasa el tren. No, 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 me invito hoy porque sabes que hoy no puedo. No. ¿Qué? Ya te había dicho antes que hoy no podía. Bueno, yo lo había olvidado. Yo que te quiero invitar ahora a las seis a tomar el tren en el lugar más caro de Buenos Aires. No, no, no puedo. ¿Listo? No, tengo planes. ¿Pasó el tren? ¿Me sacaron de Colombia para esto? No, bueno, no. Hola. Bueno, Juli, te quiero mandar un beso enorme. Excelente, real. Por ahí quería Santiago. Estrojé con él. Gracias Ángela, Rodrigo, Virau Díaz. Es lo que hay. Por cinco pesos no vamos a pedir tampoco camarones. Acá estoy. Lo único que quería es estar en este momento tan especial para vos en estos 15 años. Disfrutalos. ¿15? Y gracias por darme este lugarcito. Mi saludo grande desde acá. Disfruta este momento que es único. Eso grande. Son pláticos decadentes. Pero podrías saludarme Jorge. Si yo trabajé con él, pero se equivocó. Bueno, cumplo 15. Se equivocó en el nombre, pero está bien. Hola. Toxi Taxi cumpleaños. Que los cumplas muy feliz. Este me gustó. Acá, Tamara. El indio Solari. Te manda feliz cumpleaños. El indio era. Escuchame. ¿Por qué te dicen Toxica tantos diferentes? Qué raro, ¿no? Raro. ¿Por qué a vos te decía, a nosotros no? No, nada que ver. No sé, para mí que dijo algo mero en otra radio. No sé qué dijiste. No, no sé por qué. Estás tirando el dato por ahí. ¿No tenemos el radio cat de lo que dijo en la otra radio? No. No podemos pasar algo en otra radio. Ay, no se puede. Porque imagínate que va. Ay, no. No. No se puede. Son los derechos del claro. Hola. Son los derechos. Que los cumpla feliz. Que los cum... Díjense, joder. ¿Cómo van a mandar un audio así la... No. Se dice feliz cumpleaños también. Listo. Chao. Ah, le estaba haciendo bullying a otros oyentes. Qué lindo. El oyente que bullyingé oyente. Ven. Hola. Uh, what the fucker. Feliz cumpleaños, Tamara. Que se haga cargo el abuelito Roberto. Saludos. Sí. Feliz cumple. Flaquita linda. Besos. Ya te voy a ir a ver en el teatro. No entiendo. La segunda parte del mensaje es para otra gente. Pero habla bien. ¿Se saludó a dos personas? No. Después dijo feliz cumple también y después dijo feliz cumple Flaquita linda. Y es como... No, bueno, no, no, no. Para venir al teatro se tiene que apurarnos que a menos de un mes. Lo bien que estamos pasando en este cumple. No, la estoy pasando igual que cualquier día. ¿Alguien quiere sanguchitos? No hay sanguchitos. No hay sanguchitos. ¿Alguien quiere tomar un traguito? Sí, lunas. No hay traguitos. ¿Alguien quiere un pedacito de torta? Bueno, comemos saludos. Ahora viene la torta. Vamos a comer saludos. No, sí tengo un trago. Me mandaron una botella de jean. Bien. ¿Ahora lo vas a preparar? Le agradezco a Carlos y a Nacho. Las autoridades de esta radio. Nacho, el mejor cuerpo que dio la radiofonía argentina. Callado a mano, Nacho Vivas. Es una cosa de acero. Les agradezco. Hicieron Ant-Man con él. Carlos, sos un genio. La sabés toda. Carlos y Nacho, sí. Pensé que eran una banda de reggaetón. ¡Carlos y Nacho! Chino y Nacho. ¡Chino y Nacho! Bueno, vas a servir más. Como están, te deseo muy feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bien. Felices 15 y a divertirse en la fiesta. Bueno, gracias a la fiesta. Bueno. A la derecha. Es que Marley... No, nunca sabe Marley cuántos cumplo. Siempre me hace lo mismo. Marley. Pero si era para mí ese. ¿Hay más? Que el cumpla feliz... Cortala. No. ¿Otro? ¿A ver uno más? No. No soporto esa melodía. Camara, que los cumplas feliz. Camara mía. Este es Jairo. Jairo. Feliz cumple, Tame, desde Long Jams. Gastón, un abrazo enorme. Y lo mejor que podés hacer, andate a la mierda, andá a disfrutar de tu día. Nena, abrazo. No, yo vengo y trabajo igual. Sí, incluso cuando te lo dice un oyente de Long Jams, te lo dice, igual seguís laburando. Igual, igual. Por eso me ganó el jean. Poneme la anterior, por favor. Feliz cumple, hermosa mujer. Desde Uruguay, sos una diosa. Sí, Vito, desde allá sí. Te quiero mucho. Queremos a toda la familia, pero vos sos la jefa de la familia. Una reina. Feliz cumple. La jefa. Otra película de narcos. No, no quiero ser la jefa de esta gente. Jefa, güey. Neta que tenemos que hacer una fiesta, güey. ¿Hay más? Estas son las mañanitas. Me encanta. Que cantaba el rey David. Y por ser hoy tu cumpleaños, te las cantamos a ti. ¿Qué es? Ah, y eso cantar en México. Esta que te cantamos el feliz cumpleaños, güey. ¿La mañanitas? Tenemos que hacer la fiesta, güey. Vamos a hacer las tortillitas, güey. ¿Tenemos más o ya está? Sí. No, hay un montón más, pero no hay más tiempo. Tenemos uno más y te queremos mandar realmente. Queremos que te pases un feliz cumpleaños. Chao. ¿Eso es todo? Sí. Un mensaje más negro. Feliz, feliz en tu día. Cortala. Odio también esa melodía y toda esta gente que canta. Poneme el anterior que cortó, el que cortó, mero, poneme. Otra vez la voz en esta data querida. Felicidades. Feliz cumpleaños, tardita. Y yo te quiero invitar. Feliz cumpleaños. Vamos a pasar más. La voy a invitar a otra cosa más. La voy a invitar a otra cosa más. Desde Bolón. Vivi. Besitos para toda la familia. Gracias, Vivi. Los adoro, me encantan. ¿A dónde la invitas ahora? Te amamos. ¿Qué querés? Te quiero invitar a la parolacha donde te vamos a cantar Antaduridadé. ¿Tenés chivo de la parolacha? La parolacha. Te canta el feliz cumpleaños y te hace pasar un momento medio raro. Un momentito medio raro adelante de todo el restaurante. Tan raro, casi tan raro como lo que me hizo el Roberto cuando bajé del auto y estaba con un montón de desconocidos cantándome. Desconocidos cantándome. No eran desconocidos. Era la gente humilde que hacen de este país un país grande y pequeño. Está bien, pero eran desconocidos nuestros. No eran tus amigos, no eran mis amigos. No, no sé quiénes eran, pero tenían una bicicleta de hijos. Sí, los agarraste para que me canten el feliz cumpleaños. Bueno, viajar, yo cumplí el 16 de julio. Yo creo que no obtuve nada de todo esto, ni mensajes de Marley, ni de Rial. Perdóname, del regalito mío. El regalito mío sí, que es lo más importante. Y el regalito mío también, no te das el boludito. Vos no, nada. ¿Ah, sí? Yo sí. No, nada. ¿Seguro? Va. Revisate. Eh, bueno, esto reproche. ¿Te vas a un riñón? Ah, ve, ¿quién te sacó riñón? Los hablan en terapia, dale. Este fue tu cumpleaños. Este fue nuestro regalo. Una remera de Lashus, una remera de Roca Salvo, una ensalada con salmón. Un disco de Krim. Un disco de Krim. Sí, no tengo para escucharte. Un abrazo familiar, una story y un montón de saludos. No vi tu story, pero está bien, gracias. ¿Qué te pareció? Excelente. Mejor. Y el retorno de tu papá, ¿pudiste ver a tu papá otra vez? Que vino, lo sacaron de Colombia para esto. Gracias, les agradezco de verdad de corazón. Supongo que salgo ahora y está el regalo afuera como sorpresa. Está estacionado. Está estacionado. Bueno, chao, me tengo que ir a ver dónde está. Es un burro. Es ese burro que está ahí enfrente. En serio, boluda. ¿Hay un último saludo? Ah, nos vamos con un último saludo, a ver. Hola, amiguito. Tus papás me pidieron un gran favor. Decirte que te aman mucho y que están muy orgullosos de ti. Ah, bueno. También me contaron que te gusta mucho jugar fútbol y que suele ser un gran futbolista. Así que ánimo y esfuérzate para alcanzar ese sueño que tus papás siempre te apoyarán porque tú ya eres un campeón. Y por ahí me contaron que eres mi fan número uno. Así que te dejo un gran abrazo y este regalo para ti. Pero es como daño, Matías. Te deseo lo mejor del mundo. Fijo, Matías. Y siempre recuerdo obedecer a tus padres para que te vayas bien en todo el mundo. Tengo 100 años, Pumplon. Saludos a tu hijo vecino, al sorprendente hombre araño. ¿Para? Tristecísimo, varón. Estás escuchando a Roberto, Tomara y Homero. Estás en Genio o Idiota. Hasta las 16. En la pop. 101.5. La vida al aire.